Hola, hola a todos los suscriptores. Bueno, ya estamos terminando la cacería hoy día, vine con mi compita Alejandro Conceda, anduve tirando con la pistolita a la P750, ¿cuánto dejaste tres? Tres. Tres conejitos. Tres conejitos, así que ahí de más que sale un video chiquillo. Y bueno, andamos con el RTI. La máquina se portó bien el día, pego unos tiritos a 75 a 85 pulso, que quedaron grabados con la cámara más grande. Así que ahí lo voy a dejar chiquillo, porque vean. Y me pegué un tirazo, mi récord para mí. Aquí fue a 210 metros si no me equivoco. Perujano no alcanzó a grabar la cámara, que no vea bien conejos. Voy a mostrar la imagen de aquí bailando y se ve cuánto de tiro chiquillo. Aquí vean la distancia, no es cuenteo nada, 210 metros, así que más que feliz. Contento, muy contento. Con la luz del amigo Álvaro de Sight Vision. Y aquí andamos con una mantita del amigo Pablo Silva. La hace la mamá chiquillo. Muy buena para tirar ahí a piso chiquillo. Y el saquito ahí del amigo Pablo. Muy bueno chiquillo, ahí le voy a bajar el número para el que quiera comprar. Lo hace la mamá chiquillo. Así que le mando un gran saludo al amigo Pablo Silva. Si no me acuerdo bien. Al amigo Pablo ahí. Y el tirito a 210 metros fue compadre dedicado a usted. Digo que si pegaba un tiro a 200 metros que se lo dedicara. Ahí está compito. Y eso era pues chiquillo. Así que saludo a todos. Saludad compadre en este local. Saludos a todos los que me conocen. A mi compadre Leo. Le vamos a traer un día. Aquí lo vamos a traer un día para que se perfeccione. Me queda harto malo para el tiro. Y un saludo a mi compadre Ricardo Gutiérrez. Saludos compadre Ricardo. Ya vamos a venir un día a cazar. Saludos chiquillo. Ahí lo dejo con el video. Disfrutelo. Está muy entretenido chiquillo. Así que salió un buen tiro. Chao chao. Es que no lo dejo con el corazón. Si me da igual. Y no lo dejo. Se muerto es fácil. Vamos a subir. Ya vamos a subir. Vamos a subir un poco. Vamos a subir. una copa de tirazo perrito perro, imagínate el primero va a girar perro aquí están los dos conejitos que pegó mi compadre Jano con la pistolita la P750 y el tirador el tirador no es muy bueno pero estamos recién empezando en este deporte bueno ha fallado dos tiritos el hombre que ahí igual ustedes saben que lo vamos a poner igual pero esos dos conejos cayeron secos un saludo para mi compadre Jano un saludo para mi compadre Lucho que se compre una de estas para que pegue el P10 no anda nada el P10 no... malazo con el P10 mira compadre ahí están estos dos conejitos chiquillos máquina máquina estamos recién empezando chiquillos así que la idea es que podamos pegar ocho tiritos más pero ya nos andamos buscando carne la idea es pasar la lluvia y tiramos a vuestra cama eh digo chiquillos la idea es no andar buscando carne así que bueno venimos un día en la mañana compadre aquí en algún lugar de Chile así que no se ha portado bien con la pistolita mi compadre viene empezando ahí a regular los tiros pero bueno compadre ya chiquillos los dejo con el video saludos saludos saludo a todos no nos quedan pjes la rama ¡Papá! ¡Tú me hiciste! Acá es decente ¡Está muy malo! ¡Dale! ¡Lichucha! ¡Soltito! ¡Seco hermano! ¡Elocho que está al lado! ¡Elocho que está al lado! ¡Oh! ¡Hasta al lado! ¡Elocho que está al lado! ¡Hasta al lado! ¡Elocho! ¡Suscríbete! 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 75 metros de pulso ¡Suscríbete! ¡Vamos, compadre! tú me hiciste vamos a tirar la pura cirugía peor perro bueno buen tiro chiquillo a 85 metros a pulso bueno 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 delante igual pegamos los 75 también pues la pura cirugía chiquillo allá va a quitar con eso chiquillo bueno bueno se nota que está buena cacería chiquillo y 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